Hola, venimos de Venezuela y estamos totalmente cautivados con Perú. Machu Picchu es espectacular, 100% recomendado. Todo lo que hemos visto nos ha impactado. Hicimos el Camino Inca, que es un poco cansón y agotador físicamente, pero los paisajes son espectaculares. Vale la pena. Vale la pena. 100% recomendado Perú, 100% recomendado Touring Perú. Súper responsables, cumplieron con todo lo que nos ofrecieron y estamos muy contentos de estar aquí. Agradecidos. Agradecidos.